Hola que tal mi gente antes que nada que Dios lo bendiga a todos bienvenido nuevamente a strike tirándole en el día de hoy tenemos un capítulo especial ya que estaremos hablando de los escados de grande liga que mi hermano aquí tiene una anécdota que va a contar acerca de los escados de grande liga pero antes te invito a que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones dale like comenta y sobre todo compartan el contenido así que vamos a esto la primera pregunta que te quiero hacer como te llamas cuando empezaste a jugar al béisbol o cuando sentiste ese amor por el deporte primeramente darte las gracias por la invitación a tu canal mi gente suscríbanse denle like compartan mi nombre es dar en de león y el entusiasmo por la pelota soy yo a la edad de cinco años seis años mi papá me llevaba el play mi papá jugaba pelota antes fue tres veces selección del país y siempre me inculcó a jugar pelota bueno nos inculcó a los dos somos hermanos jugábamos en la misma liga por cierto yo tengo una anécdota que me pasó con un escado de grande liga te lo voy a dejar por ahí arriba el link por si deseas enterarte de también de mi anécdota yo fui testigo de eso también yo pensaba que no iba a pasar pero me pasó interesante entonces ahí crecimos crecí jugando pelota ahí porque la entrevista me la estás haciendo a mí fue muy chulo porque ahí no se hablaba de firma yo no sabía que era lo que una firma ahí se jugaba era para aprender a jugar pelota incluso eso siempre me ayudó cuando yo iba a otro play la gente veía que yo sabía mucho de pelota sabía mucho de fundamento en la liga que tú jugabas en la liga que yo jugaba la UDC la UDC entonces de ahí jugué ya hasta la edad de los 14 años pues tú me estuviste diciendo detrás de cámara que tú pisaste el estallo de las águilas sibagueñas sí cuéntame eso me pongo feliz ahí es que voy a la edad de los 14 años pues me consiguieron una beca para el campamento de las águilas donde tú podías entrar era si pagaba 8 mil pesos porque el campamento era un mes pero era tú tenías que pagar semanal tú durabas una semana terminaba la semana si querías 8 mil más yo fui a través de una beca por la primera semana y me quedé en mes completo de gratis y cómo así explícame eso tú fuiste por una semana sí al terminar la semana por una beca sí por una beca al terminar la semana siempre hacía una reunión mira muchachos muchas gracias por estar aquí que aprendieron y para la casa y para la casa pero cuando hicieron la reunión la primera semana nos dejaron al grupito de nosotros que entramos en becas porque fuimos fuimos como eran como siete los becaos los becaos exactamente eran como siete entonces imagínate el mes completo eran 32 mil pesos porque eran 8 mil por semana y para una familia para una familia usted sabe entonces para recursos es muy difícil en la primera semana donde fue mi desempeño por el cual yo me dejaron la segunda semana fue porque yo tiré cuatro partidos en esa semana en donde lo gané los cuatro en donde el primero ponche siete porque yo era pitcher en el segundo ponche ocho en el tercero catorce y en el cuarto quince entonces me dejaron entonces la última semana no tocó jugar con la selección de república dominicana ok entonces ahí fue donde empezó mi mi problema que me metía en el pie y esa cosa ajá como así si había un un coach que no pertenecía a las aguilas ibaeñas sino pertenecía a un circuito de diferentes barrios ok quedó donde era de diferentes barrios el campamento y tú era jugador de él si yo estaba bajo ese esa tutela ok de de del barrio mío de gurabo entonces gurabo santiago entonces le dijo al manager que era otro muchacho que iba a pichar que no era yo entonces el manager le dijo pero tú sabes que el que tiene la mejor efectividad edad en la tienen unos puntos y pico la efectividad muy buena excelente muy buena excelente quiero decir también que ese campamento fue lo mejor de mi vida porque estábamos con como si fuéramos un jugador de las aguilas con todo el entrenamiento con todos los alimento con todo cuando yo terminaba de pichar me ponían mi hielo y mi masaje y esas cosas en fin yo escuché la conversación y yo humildemente le dije al manager de él es la bola a él que él tire pero tú vas a entrar en el quinto inning me dijo ok entonces está bien no hay problema llegó al quinto no llega a pichar o sea yo calenté llegó el quinto inning y cómo terminó el juego 5 a 2 perdimos o sea perdí en ese juego por esa negligencia de ese manager no diga que yo iba a ganar pero mis números están ahí el último día del campamento pues hicieron un último juego en donde yo piché que gané 2 a 0 ponché 7 bateadores porque ya ahí tú sabes me iban sacando y ahí se vio que en verdad a quien ellos querían ver era a ti era a mí exactamente también me contaste de detrás de cámara que viniste aquí a Estados Unidos jugaste en un estadio donde hubo un scout que te ofrecía un contrato y todo eso cuéntame acerca de eso si fuimos a la escuela yo entré a la escuela aquí e hice el equipo el primer año hice el equipo de una vez entonces me dieron el jaque aquí cuando te dan un jaque ya tú sabes que tú eres parte del equipo que ya nadie te va a sacar ok porque había mucha gente que duraba un año practicando con el equipo y no hacía el equipo era como un sprint trainer de grande liga ok si tú haces el equipo haces el equipo si no no resulta que llegamos al complejo de los angeles de angeles de angeles los angeles de angeles de angeles ahora se llaman en grande liga normal había un señor del lado izquierdo se cambian el nombre hay un señor del lado izquierdo pues yo estoy calentando 89 88 entonces el señor se para y habla con el manager me mandan a parar yo pienso que hice algo malo o sea te paran de pichar me paran de pichar entonces el manager el manager de nosotros de la escuela me dice ellos están interesados en ti quieren firmarte ya tú sabes como yo me puse ay mi madre así si pero déjame decirte la noticia bien de verdad yo mam se me abrió los ojos cuando me dijiste te ofreciendo 85 mil dólares 85 mil dólares 85 mil dólares wow yo llamo a mi padre mi padre sale del trabajo llega al complejo estamos ahí y no se pudo dar la firma porque yo estaba en un nivel académico bajo que ellos exigen cuando te firman en ese entonces no sé ahora para o sea el nivel de académico es si ellos dicen que un ejemplo tu tienes que tener los 12 grados hechos si para ellos de una vez firmaste y tu entrar a la universidad ok o sea tu estabas en el 10 en el 10 en el 10 segundo de bachillerato en santo domingo o sea señores 85 mil dólares se fueron volando porque él no tenía el grado que ellos requerían para entrar a la universidad directamente entonces increíble terminé mi año muy bien ahí me vieron un scout también de detroit de boston aquí so hice un trato con mi padre de irme a santo domingo para poder desarrollarme porque ya tu sabes que el país de nosotros es tropical y jugamos el año entero aquí se juega en verano también llegando al punto que es el punto más interesante me estuviste hablando que a través de un scout de grandes ligas fue que tu te desencantaste del béisbol cuéntame esa anécdota si a través de un scout me desencanté de jugar béisbol no del béisbol en general no del deporte sino de jugarlo no del deporte pero te puedo contar que en ese ching hasta llegar ahí pues yo hice hablamos con un señor yo hice mucho mucho strike out tres veces a la semana a Detroit a boston incluso Detroit en una ocasión me dijo cuanto yo valgo y yo le dije tu me firma a mi hasta con la gorra y la camiseta y yo me voy contigo osea lo que tu querías era firmarle firmarle boston fue una vez también que me vio tampa boston una vez duró dos horas conmigo hasta me puso a batear porque osea fue lo bueno que tu eres fue lo bueno que yo era porque en santo domingo tu puedes jugar todas las bases eso fue lo que le enseñó también donde yo jugaba y donde yo me desencanté de la pelota yo hasta llore hermano ese día ah pues fue tan grande la cosa si porque llegó ese scout de ese equipo x no lo voy a mencionar por ética y por respeto pero él me dice a mi que si yo le tiro 90 millas él me firma osea él me dijo eso porque seguro yo pensando me vio mi físico porque yo lo que pesaba eran como 185 libras osea él te dijo a ti que si tu tirabas 90 millas él te firmaba si él me firmaba él me dio su palabra seguro ok él te dio su palabra seguro seguro entonces tu piensas que por el físico fue que él te hizo si porque él me hizo esa oferta seguro por el físico porque él no él no conocía mi valor de de como mi velocidad ok no sabia lo que yo sabia de pelota y como y que paso ya desde ese entonces cuando él te dijo eso cuando él me dice eso él me dice a mi que hay una condición yo le digo que cual ok él me dice a mi que para el firmar me tengo que tirar 90 pero tengo que tirar 3 lanzamientos nada mas él nada mas me dio 3 lanzamientos osea él quería los 90 que tu tiraras los 90 pero con 3 lanzamientos con 3 lanzamientos si no lo tiraban esos 3 un miércoles a las 8 y media de la mañana pero yo siempre llegaba temprano el press yo me treché imagínate si hubiera llegado a las 8 media hora no me va a dar tiempo no te da tiempo exactamente entonces él me dice que en esos trepicheos yo tengo que tirar el 90 millas 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 Gracias.